Ustedes tienen que garantizarle al Comandante del Ejército cumplir fielmente la premisa del 2021 Ustedes me tienen que ayudar a fortalecer la vocación militar porque lo que me han enseñado en la Escuela Militar de Suboficiales pueda cumplirlo como un buen cabo tercero, Comandante de Escuadra y por eso hoy quiero que ustedes salgan a esos batallones a irradiar esa vocación militar que nunca se les pierda, que nunca se les desgaste que nunca se les acabe sino por el contrario, todos los días deben fortalecerla e irradiarla a sus soldados necesitamos mantener el ejército que recibimos de mano del libertador Simón Bolívar Un buen soldado, un buen cabo, un buen oficial, un buen suboficial debe mantenerse siempre en una disciplina óptima incabrentable, irreprochable que la disciplina es la condición esencial para toda institución se mantenga firme por eso quiero hoy dejarles claridad en sus corazones de esa palabra disciplina ustedes son jóvenes con un mundo al frente lleno de sueños lleno de sueños vayan por ellos pero hay que construirlos todos los días con buena conducta aplicando principios éticos valores morales virtudes militares quiero que sean victoriosos quiero que sean victoriosos los soldados de Dios siempre tenemos que ser victoriosos ir siempre adelante marcando la pauta como comandantes dando el ejemplo el ejemplo arrastra y hoy estoy aquí por todos los soldados por todos los suboficiales y por todos los oficiales que estuvieron bajo mi mando y dirección y liderazgo gracias gracias a esas bellas familias que hoy nos dan ese privilegio de tener a sus hijos con nosotros les garantizo que están en las mejores manos pero les pido de igual manera que nunca pierdan el contacto con sus hijos y ustedes mis queridos graduados ustedes que hoy alcanzaron ese sueño solo únicamente con el apoyo de sus padres jamás jamás se olviden de ellos les pido de todo corazón como comandante del ejército de los colombianos que amen a su país que amen a su tierra que amen a su patria que amen a su bandera la bandera que todos llevamos acá al lado derecho de nuestros uniformes porque somos el hasta de ella por eso en Colombia hay muchísimas banderas izadas a lo largo y ancho del territorio nacional porque donde está un soldado está izada la bandera de Colombia donde está un soldado hay soberanía donde está un soldado hay integridad territorial donde está un soldado hay independencia y donde hay un soldado es el orden constitucional de nuestra nación mis chavos terceros esto que les acabo de decir y denunciar está plasmado en la carta magna en nuestra constitución artículo 217 y les pido que lo graben en su mente en su corazón patria honor letra ajía ejército nacional patria honor lealtad que lo no 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 Gracias.